A ver, qué sorpresa es esa que viene. Si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad, si tú me dices ven, si tú me dices ven. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. La otra noche que pasamos, los momentos que con besos construiste, no sé tú. Pero yo te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener, me haces falta, mucha falta, no sé tú. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por siempre te parás. Tanta vida yo te di, que por siempre te parás. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si existe amor en la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mí. Reno, no marques las horas porque voy a enloquecer. Ella será para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu final me recuerda mi remediable dolor Relógete en tu camino porque mi vida se acaba Ella es la estrella que a nunca vi ser Yo sin su amor no soy nada Vete que el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca No detengas el modelo por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo Gracias, Llorar contigo, llorar contigo, llorar contigo, llorar contigo Y para nosotros es un placer Y para nosotros es un placer Te deseamos de corazón, en nombre de mí y de mis compañeros Mucha suerte que ya la tienen Gracias, muchas gracias a vosotros. A ver, vamos a repetir eso del tú me dices, ven, a ver. Pero cómo no. El himno de ellos, además. No detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices, ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde, y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo, y en el lodo. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Tu nombre me sabe a barrio, y huele a arena y al vero. Tu nombre tiene la esencia de los hermanos Quintero, tu nombre me trae recuerdos. De naranja.